Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Hoy vengo a tenerles un tag en el cual me nominó Jessy Anji del canal Enamorada de los Perfumes Muchas gracias Jessy por esta invitación, la verdad que me encanta hacer estas colaboraciones con vos Es muy divertido y es un poco salir de lo común de presentar una fragancia Así que bueno, esto se trata de 3 perfumes que se marcaron en mi piel O sea, vendríamos a hablar de lo que es 3 perfumes los cuales quisiera tener para el resto de mi vida Obviamente si es posible, porque bueno, vieron que hay reformulaciones O que lo sacan del mercado Así que bueno, vamos a intentar de que esto ocurra Y que suponer que estas fragancias van a durar por el resto de mi vida Así que bueno, vamos a empezar con la primera ¿Qué pude haberles traído esta vez? Estamos hablando de una fragancia de los años 80, finales de los 80 Un clásico dentro de la perfumería para hombres Esta es la Cool Water de Davidoff Bueno, esta Cool Water de Davidoff es infaltable en verano para mí O días de calor Verano, primavera, la uso siempre Siempre trato de obtenerla, es una opción bastante económica Bueno, no es que es bastante económica Pero bueno, suele ser un poco más barata de las otras fragancias que utilizo Así que esta es espectacular Es un clásico Es una fragancia Riquísima La verdad que muy fresca Fresca, energizante Para utilizarla, bueno, uno se da una ducha Para salir a hacer deporte Para uso diario, semi-formal, casual La verdad que bueno, es una fragancia La puedes utilizar en cualquier momento que te plazca Obviamente durante el día No recomiendo esta fragancia para salir de noche Porque no tiene mucha prestancia para eso La verdad que bueno, no es una fragancia que me haya traído muchos cumplidos Pero a mí me resulta riquísima Y lo que tiene de malo Digamos que es una fragancia que puede llegar a ser muy conocida por todos Porque seguramente alguien lo ha utilizado Pero bueno, en mi entorno no es así Salvo alguna que otra persona que me ha dicho No le es parecido a tal cosa Y a veces la pegan, a veces no Bueno, de las notas que sobresalen de esta Cool Water Son la lavanda, la menta y las notas marinas Como les digo, es una muy buena opción Para tener en verano dentro del tocador Y se las recomiendo fuertemente si no la tienen Cool Water de Davidoff Ahora vamos con la segunda fragancia que elijo para toda la vida Estamos hablando de Le Mal de Jean Paul Gaultier Bueno, que puedo decirles de esta fragancia que no todos conozcan Le Mal está súper masificada Pero bueno, lo que tiene de bueno es que en mi entorno no la utilizan muchos Entonces me da la posibilidad de utilizarla tranquilamente Sin que bueno, no sea repetitiva Y la verdad que es una fragancia la cual me trae súper cumplido Siempre que me la pongo me han dicho que es riquísima Y la utilizo todo el año Salvo bueno, lo que es la estación de verano Donde hace mucho calor y quizás ahí no Cero porque esto con calor puede ser muy agobiante Pero si son días, no sé, de otoño, primavera o invierno Esto es espectacular Para usar día o noche, tranquilamente Y bueno, en cuanto a vestimenta Pueden estar vestidos de la manera que quieran Que Le Mal hace lo suyo Bueno, y justamente la utilizo bastante Ya que al ser reformulada Le han bajado lo que es la nota de vainilla Que era muy potente Y le han subido un poquito la menta Lo cual lo hace que sea bastante más llevadera Y no tan agobiante Para utilizar durante todo el año En esta, las notas que más sobresalen son La vainilla, la menta, la lavanda La canela y la batonca Es una fragancia muy rica Otro clásico de la perfumería De años Desde los 90 que salió hasta acá Es una fragancia insignia para muchas personas Sé que muchos la utilizan Y la tienen por siempre Y bueno, como todos saben Le Mal tiene sus millones de flankers Los cuales, bueno, van saliendo hasta el día de hoy Que ha salido la Le Mal Aviator Este año Y seguimos Y bueno, para mí Es una fragancia súper espectacular Adictiva La verdad que cada vez que me la aplico Y la vuelo, me encanta Vamos a aplicarla Vamos a estirarla al aire Esto es espectacular señores Y señoritas Recomendadísimo Le Mal Jean Paul Gaultier Si en su entorno no la tienen O no la utiliza nadie Comprenla No se van a arrepentir Vamos a ir con la tercera elección Y creo que ya se pueden imaginar Que lo voy a traer Estamos hablando de lo que es Dolce & Gabbana The One Bueno, esta Dolce & Gabbana The One Es la versión de Toilette La de 2013 Que es una edición, bueno Especial No tiene nada de distinto a la común Salvo que bueno Lo que es el frasco Ahí sí Pero si no La fragancia El aroma es igual No cambia para nada Así que ojo No se dejen engañar con eso Porque algunos vivos Quieren cobrar la más cara Pero bueno Es una botella nada más O sea que Vale de mucha importancia Salvo que sean coleccionistas Y bueno Ahí estamos hablando de otro tema Bueno No me quiero ir por las ramas De esta Dolce & Gabbana The One Creo que No sé Esta debe ser como la décima botella Y he tenido botellas de 50 De 100 De 150 mililitros Las he utilizado todas Y eso que no es una fragancia Que utilice a diario Salvo lo bueno Quizás en invierno La puedo utilizar un poquito más Pero si no Durante todo el resto del año Para nada La utilizo por lo general Últimamente En lo que son citas O salidas así Nocturnas Un poquito tranquilas Quizás para ir a un bar O algo más tranquilo No para ir a un boliche Porque esto se pierde Pero para lo que es Algo tranquilo Algo lindo Algo informal La verdad que Me gusta mucho Y va muy bien ¿Qué les puedo decir De esta The One Que ya no les ha dicho? Es un aroma seductor Un aroma para llenarse de cumplidos Para oler rico Para enamorar La verdad que Bueno La única falla que tiene Como les dije Es la performance Porque es una duración De 3-4 horas Y para el precio Que tiene Que es bastante elevado Quizás ahí Bueno Es su contra más fuerte Pero después Es un aroma exquisito La verdad que Es espectacular Me atrevería a decir Que es un Ya convertido en un clásico De la perfumería Al menos para mí La verdad que Desde que la conocí No la puedo dejar de comprar Para nada Y bueno Cuando sé que Se me va a complicar un poco Como en estos casos Que bueno La economía está un poco difícil Trato de Como es De tener siempre un respaldo O bueno Utilizarlo lo menos posible Y dejármela para Ocasiones especiales Al menos yo trato siempre De tener una botellita De estas conmigo Las notas predominantes De esta de One Son El ámbar El toque de tabaco El jengibre El pomelo Y el cardamón La verdad que Es una fragancia Súper rica Me encanta Y creo que a muchos Les gusta Y les suele pasar eso Que bueno Dura muy poco Entonces quizás ahí Está la bronca Algo de la fragancia Pero Es riquísimo No puedo dejarla De tener conmigo Y bueno amigos Acá están mis tres selecciones Tenemos la fragancia Para verano Primavera Días de calor Durante el día Después Tenemos La de noche Invierno Y bueno Días no tan calurosos De One Y por último Tenemos la versátil Que la utilizaría En cualquier momento Del año Salvo en días Muy calurosos Pero bueno Esta Digamos que es el caballito De guerra Para todo el año La verdad que bueno Son tres fragancias Las cuales Están tatuadas en mi piel Desde el día Que las conocí Y bueno Siguen estando acá Al lado mío Como siempre Y esto es todo por hoy Y esto es todo por hoy amigos Si están acá Y aún no se han suscripto Háganlo por favor Que me ayudan a crecer Y comenten como siempre Que me gusta leerlos La verdad que está buenísimo Cuando interactuamos En los comentarios Y bueno Podemos llegar a un acuerdo O me dan un aporte suyo Díganme si tienen tres fragancias Para elegir Para el resto de su vida Y bueno Denle al like Si les gustó el video Suscríbanse Como les dije anteriormente Y nos estamos viendo pronto En nuestro próximo video Hasta luego